Con el Plan Castelo, construimos tres nuevas estaciones transformadoras de energía eléctrica para mejorar el servicio en las localidades, brindar seguridad energética y desarrollar el sector productivo e industrial de nuestro valle. Ya inauguramos la estación transformadora de Cipolletti, una obra fundamental para el sostenimiento eléctrico del Alto Valle. Y con las plantas de Conesa y el Solito, podremos dotar de energía eléctrica más de 55.000 hectáreas y zonas productivas no explotadas por falta de energía para riego. Y complementamos esta obra con los 145 kilómetros de tendido eléctrico de alta tensión que van desde Conesa a Pomona, permitiendo vincular las plantas entre sí. La obra pública no se detiene. Gobierno de Río Negro.